Aunque hoy el termómetro ha bajado, el que mide la situación económica en Castilla-La Mancha parece subir. En general, un buen comportamiento de la economía de Castilla-La Mancha ha crecido, como digo, alrededor del 3%. La confianza de nuestros empresarios en la economía de la región y el desarrollo de la región también tiene buenos datos. Ha crecido tanto en este último trimestre como respecto al año anterior. El habitual informe que cuenta con la colaboración de la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha arroja en general datos positivos. Son cifras del último trimestre de 2016. Se produce una estabilización del crecimiento en tasa interanual del PIB del 3%. La tasa del crecimiento trimestral es menor que la registrada en el anterior trimestre. Estos datos también nos muestran un repunte en el consumo. Ese consumo ha sido mayor que el que tuvimos en el mismo periodo del año anterior. Entonces, es lógico que hayamos aumentado en consumo en el último trimestre, pero lo más importante es que hemos aumentado en consumo con respecto a lo que teníamos en el mismo periodo del año pasado. El índice de confianza empresarial vuelve a crecer. En la parte contraria, la actividad industrial empeora en aquel último trimestre de 2016 en tasa interanual. Decrecen de forma generalizada, medida a través del índice de producción industrial en términos interanuales para los tres meses y en el conjunto de España, aunque también es verdad que este índice decrece, lo hace de una forma mucho más suave que a nivel regional. El sector servicio es clave en el crecimiento junto al turismo que mantiene sus buenos registros y tira de la economía castellano manchega. Las ventas de comercio minorista también crecen junto a las exportaciones que superan al mismo periodo del pasado 2015. Nuestra economía crece fundamentalmente porque se incrementa la actividad en el sector servicios y dentro de la actividad del sector servicios, sobre todo el turismo, sigue teniendo un protagonismo indiscutible en nuestra región. El paro se reduce levemente hasta el 22,1%, algo superior a la media nacional. Además, si lo comparamos con el cuarto trimestre del año 2015, la tasa de paro ha caído 2,83 puntos porcentuales. En cifras absolutas, la comunidad autónoma registra 770.100 personas ocupadas en este cuarto trimestre de 2016 y en cuanto a cifras de desempleados, se ha pasado de 221.800 parados en el tercer trimestre a 219.000 en el cuarto, lo que supone una reducción de 2.800 personas. En cuanto al déficit público, solo en noviembre se coloca en el 0,65 del PIB, algo inferior al mismo mes de 2015. Por último, en cuanto a la variación interanual del IPC, alcanza ya el 1,6%, una cifra idéntica a la registrada a nivel nacional.